¡Hola! Hoy vamos a aprender un poco más acerca de las ventajas que tiene Vine para el marketing. Esto es un timeline de Twitter. Veamos qué dicen los usuarios. Un momento, ¿qué tipo de contenido es este? Vamos a clicar sobre él. ¡Es Vine! Vine es una app de Twitter que permite crear vídeos de una duración máxima de 6 segundos. Estos se reproducen en bucle y pueden adscribirse a diferentes categorías. Pero, ¿cómo pueden las empresas sacar partido de esto? Usar Vine en una estrategia de marketing hace a una marca más atractiva. La convierte en una entidad más accesible y hace que el potencial consumidor se divierta. Esto ha sido todo. ¡Muchas gracias!